El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha presentado en las Cortes de Castilla y León el balance de la campaña de incendios forestales de 2017, una vez finalizada la época de peligro alto. Se han producido 2.548 incendios, que supone un incremento del 49% respecto a la media del último decenio, que estaba en 1.711, superados ese número de incendios en otros años, como el 2009 y el 2012, donde hubo 2.564 y 2.591. En segundo lugar, el 59% de los incendios, esto es un dato muy importante sobre la eficacia y el trabajo de los hombres y mujeres en nuestro operativo, 1.510 incendios han quedado en incendios de menos de una hectárea, han quedado en conatos. La superficie forestal quemada ha sido de 40.114 hectáreas, de las cuales una cuarta parte, 10.380, han sido superficie arbolada. El consejero de Fomento y Medio Ambiente también ha destacado que solo el 4% de los incendios, 104, han sido naturales. Se han disparado, por tanto, el número de incendios intencionados. Aprovechando la sequía, aprovechando la noche, aprovechando los lugares impenetrables, aprovechando que los aviones y los helicópteros no pueden volar, ahí se han producido incendios intencionados, que son los más graves, los que tienen más pérdidas, más peligrosos, que más preocupan a la sociedad, que más han dado lugar a niveles dos y, desde luego, con más dificultades de extinción. Juan Carlos Suárez Quiñones ha vuelto a insistir en la necesidad de concienciar a la población sobre la importancia de extremar las precauciones y evitar imprudencias. También ha señalado que es imprescindible la colaboración ciudadana para denunciar, identificar y detener a los culpables de los incendios intencionados. Gracias por ver el video.